Hey nena, estas lindas de preciosa Oh, oh, oye quien la toca, los aquellos Linda nena, linda nena, linda nena Linda, linda nena, te quiero mi amor Linda muchachita, quiero decirte eres hermosa, eres primorosa muchachita Ay niña linda, ven conmigo, ven por favor Tus ojitos negros son tan hermosos, tan sinceros Que yo sin ellos moriría Ay niña linda, ven conmigo, ven por favor Goza, 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 goza Y que venga el sabor Linda nena, linda nena, linda nena, linda linda nena, te quiero mi amor Linda muchachita, quiero decirte eres hermosa, eres primorosa muchachita Ay niña linda, linda nena, linda nena, linda nena, linda nena, linda nena, ven conmigo, ven por favor Tus ojitos negros son tan hermosos, tan sinceros Que yo sin ellos moriría Ay niña linda, ven conmigo, ven por favor Inamorados hoy de ti Los aquellos Lindoos Linda nena, linda nena, linda nena, linda nena Linda, linda, nena, te quiero mi amor Linda, linda, nena, te quiero mi amor